Hola amigos de Vida Digital y bienvenidos a nuestra primera edición. En este programa les traeremos lo último en tecnología con noticias, reportajes y esa ayuda que tanto necesitan. Así es amigos y de esta manera arrancamos el programa y vamos a ver un poquito de lo que es la tecnología a nivel mundial y de Panamá, vamos a ver un poquito también de la historia de lo que es los inicios de Windows y Mac OS y recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y a nuestro correo electrónico. Así que quédense con nosotros porque esto es Vida Digital. En las noticias de la semana, Amazon sacó por fin la tan esperada Amazon Kindle, una tablet con todas las prestaciones esperadas, procesador de doble núcleo, pantalla táctil a colores y todos los servicios de libros, televisión y películas que ofrece Amazon en su tienda online. Se espera una fuerte competencia para estas navidades, ya que con este anuncio de Amazon y sus tabletas de $199, $99 y $79, los demás fabricantes probablemente se vean obligados a reestructurar sus precios. Para los que tienen problemas para dormir, Zio Mobile les tiene una solución. El dispositivo Zio Mobile permite a los usuarios de iPhone monitorear sus ciclos de sueño mediante una aplicación. Con esto podrán tener toda la información disponible acerca de sus ciclos de sueño, cuánto durmieron, cuánto tiempo pasaron despiertos y toda una serie de datos que permitirán ayudar al usuario a mejorar la calidad de su sueño. Estará disponible en el sitio myzio.com y por $99 no está mal el precio, considerando que el dormir ocupa en la mayoría de los casos un tercio de nuestras vidas. Apple anunció que el 4 de octubre tendrán un anuncio sobre el iPhone. Solo eso. A pesar de lo parco del anuncio, los rumores han corrido aún más fuertemente, incluyendo la posibilidad de que haya también un iPad 3, que el iPhone cuente con funciones de reconocimiento de voz, en fin, toda una serie de rumores que en dos días estaremos comprobando si son ciertos. Lo que sí es completamente falso, pero muy entretenido, es este video que muestra lo que podría ser el iPhone 5. Facebook cambió recientemente su forma de desplegar información, sin duda alguna presionados por la creciente popularidad de Twitter y Google+. De Twitter se ha copiado la función de suscribirse a una persona sin ser su amigo, y de Google+, la opción de poner a sus amistades en diferentes listas, de modo que uno pueda compartir cosas diferentes con cada grupo. Muchos usuarios les ha disgustado el cambio, al punto de que han salido al mercado herramientas para desactivar muchas de estas nuevas opciones. ¿Qué opinan ustedes de los cambios a Facebook? Déjenos saber en Twitter, arroba VidaDigitalTV. En noticias locales, HP reveló su programa de bienestar HP Wellness, con el que busca mejorar la calidad de vida de sus empleados mediante programas para su salud física, mental y financiera. La tecnología está cada día más incorporada en nuestra vida diaria. Los fabricantes automotrices no son la excepción. Cada año nos traen más seguridad, más comodidad y mayor economía de combustible. Y lo hacen con la última tecnología para lograrlo. La tecnología avanza, y los automóviles no son la excepción. En esta ocasión, pudimos disfrutar de los adelantos que nos trae BMW con su servicio Connected Drive. Connected Drive es una serie de tecnologías diseñadas para brindar mayor seguridad, mayor control y, sobre todo, una excelente conectividad con nuestros dispositivos digitales. La mayoría de los automóviles hoy vienen con accesorios incorporados por el usuario o por el concesionario a la hora de la compra, que permiten escuchar música y conectar diferentes dispositivos. BMW lleva esto un paso más adelante y nos brinda adicionalmente conexión con equipos BlackBerry, de modo que se integra completamente la funcionalidad del smartphone con el automóvil. De este modo, puedes llevar toda tu información contigo, incluyendo agendas y directorios telefónicos. Además de esta tecnología, tu seguridad también aumenta por medio de Connected Drive. Por medio de las cámaras incorporadas, puedes ir en reversa mirando precisamente por dónde va a pasar el automóvil. Además, en caso de cualquier avería o accidente, podrás acceder de manera manual o automática, en caso de que no estés consciente, a servicios de emergencia que ya han salvado muchas vidas. El tablero electrónico incluso cuenta con la capacidad de proyectar información en tiempo real sobre el parabrisas, de modo que nunca tengas que quitar la vista del camino. Además, su cámara infrarroja te podrá advertir de cualquier peligro sobre la vía, incluso en condiciones de oscuridad o poca visibilidad. Tu auto también te mantendrá siempre en contacto con tu taller autorizado, avisándote antes de cualquier problema que pueda ser solucionado por el personal capacitado. Además, podrás también contar próximamente con mapas actualizados, de modo que puedas incluso programar tu ruta automáticamente. A futuro también se estarán incorporando tecnologías que permiten que el auto evite los choques cuando se utiliza el Cruise Control, advirtiendo de posibles colisiones en caso necesario. ¡Suscríbete al canal! Cuando coloques las bocinas de tu computadora o teatro en casa, recuerda que la posición ideal es al mismo nivel en que está tu cabeza. Colocarlas mucho más arriba o más abajo puede cambiar tu percepción del sonido y no darte la calidad óptima. ¡Gracias! ¡Vistos conferencias! ¡Vistos conferencias!